Música Municipios de Antioquia adeudan a corporaciones ambientales como el área metropolitana, Corantioquia, Cornare y Corpura va a más de 11 mil millones de pesos por tasa ambiental. Rubén Darío Naranjo, Contralor de Antioquia, hace un llamado a los alcaldes de los municipios del departamento que aún no han hecho el pago de la tasa ambiental para que realicen el proceso y no se vean implicados en sanciones. Muchos municipios, muchos alcaldes, muchos secretarios de Hacienda se quedan con la plata en los fondos que ellos tienen y no lo trasladan a estas entidades. ¿Y esto qué hace? Retrasa la programación, el mantenimiento preventivo que se debe hacer de las cuencas hidrográficas, compra de predios, etcétera, los proyectos ambientales. Alcaldes y secretarios de Hacienda que no cumplan con el pago de la tasa ambiental serán sometidos a procesos sancionatorios de tipo penal y fiscal. Que pueden ser procesos administrativos sancionatorios, investigaciones por parte de la Procuraduría y fuera de eso los intereses que se generan en no trasladar, pues también se acarrea una sanción económica a ellos. Los aportes del impuesto de la tasa ambiental son usados por las corporaciones ambientales para el cuidado, preservación y mantenimiento del ecosistema en las regiones del departamento. ¡Suscríbete al canal!